Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias Ángeles, presidenta de la FREM, presidenta de la Diputación de Familia, por invitarme a participar en esta comisión, en el día que se constituye la Comisión de Servicios Sociales, por invitarme a hablar de las personas de Castilla y León, a hablar con los representantes municipales de algo tan importante y de algo tan relevante como son los servicios sociales en nuestra comunidad. Castilla y León es líder en la prestación de dependencia, no tenemos lista de espera, lo avalan los diferentes informes, somos líderes en la prestación de servicios sociales y eso responde al trabajo conjunto que se realizan con las entidades del tercer sector, pero también y sobre todo con las entidades locales, con ayuntamientos, con diputaciones. A través de ese acuerdo marco que ponía en valor la presidenta de la Diputación, la presidenta de la FREM, Ángeles Armisen, un acuerdo marco que se ha renovado este año, por otros cuatro años, más de 700 millones de euros para los próximos cuatro años, periodo 2024-2027. Un acuerdo marco que se ha incrementado un 57%, más de 255 millones con respecto al anterior que tenía una vigencia 2020-2023. Eso refleja el compromiso de este gobierno con la prestación de los servicios sociales, el compromiso de este gobierno del presidente Mañueco con las personas de Castilla y León. Un acuerdo marco que contempla aspectos tan importantes como, por ejemplo, es el personal, el incremento sucesivo de personal de apoyo de los CEAS, de los EPAP, de los servicios de promoción de la autonomía personal o de infancia de las corporaciones locales. Un incremento que ve reflejado ese incremento, por ejemplo, de la ayuda a domicilio. Hemos incrementado el presupuesto sustancialmente, hemos incrementado las intensidades horarias, hemos aumentado los casos de gratuidad de los usuarios, o un presupuesto, ese acuerdo marco, que incorpora, por ejemplo, algunas de las demandas que nos hacían las administraciones locales, como son los técnicos de igualdad en ayuntamientos, en diputaciones. Estamos elaborando, hemos presentado, el anteproyecto de presupuestos para el año 2025. Ese anteproyecto incorpora todas estas mejoras. Son 1.448 millones, prácticamente, los que se destinan en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para atender a las personas de esta tierra, las personas de Castilla y León, a las que más lo necesitan. Por ponerles algún ejemplo, 924 millones para atender a las personas dependientes. Se incrementan 32, con respecto al presupuesto del año pasado, o 322 millones para atender a las personas mayores, con ayuda a domicilio, con la teleasistencia avanzada gratuita para todos los usuarios, con programas del Club de los 60. Y me gustaría destacar que la partida que más crece es la promoción de la igualdad, igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia machista. Sube a más de 19 millones, lo que supone un incremento de casi el 30% con respecto al presupuesto del año anterior, que el año pasado ya se había incrementado un 25%. Para seguir poniendo en marcha esas políticas de igualdad, para seguir dando oportunidades a las mujeres más jóvenes, por ejemplo, con las últimas líneas de subvenciones que se sacaron, o el ascenso profesional, pero también para seguir adaptando, para seguir modernizando nuestros servicios, como son los centros de acogida, muchos de ellos, titularidad de las corporaciones locales, como son los centros de emergencia, como son esos técnicos de igualdad que se han incorporado. En definitiva, trabajar por las personas de Castilla y León, trabajar de manera conjunta, de manera coordinada con las administraciones locales, porque el secreto de que sigamos liderando los servicios sociales, de que sigamos liderando la atención a la dependencia en este país, desde luego es el trabajo conjunto y la colaboración entre todos, pensando siempre en las personas de Castilla y León. Castilla y León